¿Qué es el diagnóstico de vértigo? ¿Qué es el diagnóstico de vértigo? Entonces, por ejemplo, se acuesta así el paciente con la cabeza hacia el lado que queremos evaluar y cuando la agostamos, pues vamos a ver, cuando es positivo, pues hay un movimiento de los ojos. Ese movimiento, ese movimiento que se está viendo en la pantalla es el nystagmo. Entonces los ojos del paciente se mueven y por eso el paciente ve que las cosas se mueven y da mucho mareo. Entonces, hay varios tratamientos, uno es la maniobra de Epley o la maniobra de Semont. Ahí vamos a ver la maniobra de Epley. Entonces, aquí lo que queremos hacer es sacar de los canales esas partículas que están atoradas. Entonces, se acuesta el paciente como un Dix-Halpike, vemos que hay nystagmo, esperamos a que se detenga el nystagmo y lo que vamos a hacer después es girar la cabeza al lado contralateral para invertir el flujo del líquido que hay dentro de los canales semicirculares. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es que gire el paciente todo su cuerpo bien y su cabeza va a quedar viendo hacia la mesa de exploración. Todo esto es con el fin de invertir el flujo del líquido. Y ahí, si la maniobra es adecuada, le va a volver a dar este vértigo. Luego, lo sentamos al paciente y ahí, en teoría, ya quedó liberado el canal semicircular. Es como para sacar ese polvito y que pase ya a un lugar donde ya no da molestias, al utrícola. Exacto. Hacemos maniobras, estarles moviendo la cabeza literal para que con el mismo flujo se salga ese polvito hacia un lugar donde ya no estorbe. Así es. Y otra es la maniobra de Semond, como está ahí en el video, que igual acostamos al paciente. Y bueno, ahí le va a dar el vértigo y vamos a observar el listagmo. Y lo que hacemos es, digamos que aventarlo hasta el otro lado sin mover la cabeza para que ese movimiento igual saque del lugar, del canal, esas partículas. Muchas veces, en algunos pacientes, con una sola maniobra de estas, el paciente queda curado. A veces las hacemos en el consultorio y lo citamos a revisión y dicen, no, pues desde que salí del consultorio ya, ya no tenía mareo, ya me volví a acostar, no me volví a dar. En algunos casos no pasa eso, aunque hagamos bien la maniobra, inclusive varias veces. Otra es esa maniobra, la de Jacobino, pero es para el canal superior. Entonces, hiperextendemos al paciente y luego levantamos la cabeza y se levanta el paciente, bruscamente igual, para tratar de desimpactar el canal semicircular superior. Y ahí se salen del lugar las partículas. Bueno, ¿esas maniobras entonces no son ejercicios que se les mande hacer aparte a los pacientes a su casa? Sí. Bueno, la maniobra de Eplei a veces se le puede mandar al paciente, más mandamos otras maniobras, la maniobra de Semon. Pero esto es bien importante, platicarle al paciente que va a hacer las maniobras, los ejercicios, porque el paciente a veces, cada vez que las hace en su casa se marea y se siente feo. Y tratar de, pues, hacerles entender que mientras más hagan las, muchas veces las maniobras, más rápido se van a curar y que van a sentir mareo, muchas veces y es inevitable. Que no vamos a encontrar una pastilla mágica para que con pura pastilla se les quite. A veces cuando el paciente es muy nervioso, muy ansioso, que le da mucho miedo el mareo, pues sí le damos algún medicamento, como puede ser hasta el Dramamine, para que no les den náuseas a la hora que hagan los ejercicios. Pero lo que verdaderamente los va a curar es hacer los ejercicios y es aunque se mareen. Y el paciente va a notar que conforme haga los ejercicios, cada vez es menos y cada vez es menos y menos y menos y menos y menos hasta que se quita. Habrá pacientes que aunque hagan los ejercicios lo tengan mucho tiempo, pero son los menos. Generalmente los pacientes ya viejitos es los que les dura más tiempo. Una persona joven a veces hacen los ejercicios dos o tres días y ya se les quitó el vértigo. Y a veces pues sí hay que dar medicamentos por largo tiempo, pero la clave son los ejercicios. Esa es la clave del tratamiento. Ok. Además del vértigo postural paroxístico benigno, ¿hay otras causas de vértigo? Las otras causas más comunes de vértigo periférico son la enfermedad de Menier y la neuritis vestibular. ¿Qué es la enfermedad de Menier? La enfermedad de Menier es una enfermedad en la que hay un mal metabolismo de ese líquido que hablábamos que está dentro de los canales y eso, hay un mal metabolismo de ese líquido y hay un aumento en la cantidad de ese líquido que hay adentro del sistema del equilibrio y aumenta la presión. Pero no la presión, no hay que ver con la presión arterial, sino la presión dentro del líquido que está dentro del oído interno. Entonces, aumenta esa presión y aparecen básicamente tres síntomas. El paciente tiene tinnitus, que es algo de lo que vamos a hablar, que es un ruido que nada más lo escucha el paciente, es un ruido subjetivo y sensación de sordera, se les tapa el oído, que se acompaña con mareo. A diferencia del vértigo postural, el mareo en estos tipos se podría decir que es más incapacitante porque el paciente tiene ese movimiento, pero no es nada más unos segundos o unos minutos. Dura por lo menos más de 20 o 30 minutos y está el paciente, sus ojos se están moviendo y tiene vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no se detiene. Y entonces, la mayoría de los pacientes les da mucho vómito, náuseas, no pueden hacer nada mientras tienen esta crisis. ¿Las crisis son igual cortas? Son de más de 20 o 30 minutos, hay pacientes que les dura una hora, dos horas, tres horas. Así es, ya mucho más que el postural. Sí, es una cuestión más severa y tienden a ser recurrentes. ¿Y la edad aquí influye o tampoco tiene nada que ver? Tampoco, ¿eh? Puede ser a cualquier edad. Puede ser a cualquier edad. ¿Predisposición familiar? Puede haber cierta predisposición familiar, aunque tampoco es determinante, ¿no? Y lo grave de esta situación del mener es que tiende a ser recurrente. Hay pacientes que tienen una crisis por semana, otros tienen una crisis por mes, dos veces por semana, tres veces por semana. O sea, sí llega a ser una enfermedad incapacitante que el paciente a veces no puede trabajar. Aquí el tratamiento ya no sería entonces las maniobras, porque no tiene nada que ver con el contenido del líquido, sino con la presión. Sí, aquí las maniobras pues no tienen ningún beneficio. Aquí es con medicamentos. Hay medicamentos que los pueden llegar a controlar y casos incontrolables. Lo que se hace es inyectar en el oído un medicamento que se llama gentamicina para destruir el sistema del equilibrio, por así decirlo, y que ya no esté dando este tipo de problemas. ¿Y se recupera la audición? La audición, el tinnitus es muy difícil que se quite. Casi nunca se quita. Y la audición, una vez que hay un daño, si es que hay un daño permanente, pues también es muy difícil que se recupere. Y de hecho el tratamiento de la enfermedad de mediano está más que nada enfocado a que se les controle el mareo, el vértigo. Porque es lo que disminuye muchísimo la calidad de vida del paciente. Porque con el mareo no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Y ya el tinnitus pues es ya... Lo que pasa finalmente con el tinnitus, con la mayoría de los pacientes, es que terminan acostumbrándose al tinnitus. El tinnitus es un ruido que puede estar agudo, grave, constante, ese ruido. Y que bueno, aquí vale la pena diferenciarlo del tinnitus pulsátil. Hay pacientes que pueden tener un ruido fuerte, pum, 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 que va en concordancia con los latidos del corazón. Y que ahí lo primero que hay que hacer es descartar problemas en la circulación, en el sistema circulatorio. Desde el cuello hasta la cabeza, ¿no? Hay que hacer estudios ya más específicos. Ok. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con el doctor Alejandro Pombonava hablando sobre vértigo y tinnitus. Regresamos. No se despeguen del televisor.